hola qué tal amigos y amigas reciban todos ustedes un cordial saludo bien estamos aquí en este escenario interesante sandra liliana yaya bultis ingeniera de sistemas con más de 30 años de experiencia y labores ejerciéndolas a nivel de la ingeniería de sistemas y como administradora del portal educativo triple dole punto infoyayate punto cf le da la bienvenida bien vamos a empezar a hacer en este momento el vídeo número de proyecto 2 30 aj 0 5 mm donde me representa el módulo de mascotas y vamos a tratar temas bastante interesantes aquí como siempre ustedes lo han visto y han estado permanentemente siguiendo este canal es el sitio perfecto ideal oportuno para poder empoderar ese conocimiento que tiene que ver con las bases de datos porque pues muchas veces es en cierta manera como el coco un poco difícil pero nunca imposible para nadie aprenderlo a manejar bueno vamos entonces entrar en materia vamos a trabajar aquí lo siguiente nosotros tenemos una lista de imágenes aquí se pueden ver son 20 imágenes que tenemos acá de diferentes razas de perritos están guardadas en una carpeta que se llama de dos puntos descargas 2018 imágenes en este lugar estas imágenes que están acá bueno la intención es que nosotros a través de una base de datos podamos por ejemplo vamos a cargar acá vamos a entrar al vetproject entonces en el vetproject nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos aquí a entrar por el administrador jiménez carlos vamos a cargar aquí la contraseña 123 una vez dentro estamos en el formulario menú principal vamos a cargar procesos vamos a activar aquí botones opción el ribón para poder trabajar vamos a anotar la clave que es dar mape una vez dentro ya está el ribón cargado entonces vamos aquí a cerrar esta esta ventana vamos a cargar con f 11 el panel de navegación en los elementos que nosotros tenemos acá habíamos llegado en nuestro formulario que tiene que ver con f m y g m mascota raya historia bueno entonces en este formulario vamos a hacer aquí un clic derecho vamos a ir a la vista del destino entonces tenemos ya lo siguiente vale como lo vamos a trabajar acá entonces contamos que ya está montado el contador ya está enrutado para que pueda dar el número al i de mascota tenemos la fecha del registro a través de la fecha del registro tenemos el procedimiento que nos permite poder continuar o podernos retirar de este espacio sin grabar ningún registro seguidamente si nosotros decidimos continuar el registro entonces tenemos que agregar el nombre la fecha de nacimiento la edad tenemos un cuadro combinado que maneja letras para trabajar lo que son días meses y años porque a veces las mascotas tienen días o tienen meses o tienen años tenemos el sexo que es macho que es macho hembra tenemos el dueño entonces el dueño acá es un cuadro combinado en el cual pues estamos llamando directamente una consulta que es cspersona cl1 donde prácticamente vamos a traer vamos a traer los nombres de los clientes entonces esto que representa que cada vez que nosotros vamos a agregar una mascota primero tenemos que agregar el cliente cuando el cliente ya existe entonces aquí ya lo podemos llamar ok luego sigue un cuadro de lista donde vemos el tipo si es un gato si es un perro luego el color también es un cuadro combinado donde están presentes varias cosas continuamos con eso está presente el icono o el control de la raza bueno aquí en este punto en el de la raza tenemos algo especial que decir qué es lo que tenemos aquí especial de decir nosotros en el betproject tenemos un formulario voy aquí a tomarlo tenemos un formulario que se llama fmcs tipo raza ahí lo podemos ver entonces cuando este formulario nosotros lo cargamos aquí vemos nuestros vemos lo siguiente el formulario que tiene que ver con la consulta de la raza pero aquí la raza la tenemos abierta por medio del código no código pero cuando nosotros estamos buscando el elemento pues no encontramos el nombre exacto de la raza del perrito entonces para eso este mismo elemento como está así lo hemos decidido copiar si hemos decidido copiar este elemento entonces de este elemento copiamos y construimos un nuevo formulario ese nuevo formulario será llamado aquí ya lo tenemos ya lo tengo aquí construido se va a llamar fmcs raza mascota aquí lo tenemos entonces cuando lo cargamos vamos a encontrar lo siguiente raza mascota va a tener un cuadro lista donde se exhibe donde se exhibe todas las razas significa que cualquiera aquí nosotros podemos hacer uso o bien con el uso de la tecla flecha abajo flecha arriba para poder ir mirando las diferentes razas que tenemos cuando nosotros estamos haciendo el ingreso de la historia de nuestra mascota pues muchas veces miramos el perrito y decimos bueno que raza es ese perro este espacio nos da puntada para examinar cual exactamente es el nombre verdadero de la raza de ese perro entonces acá solamente uno va pasando va pasando y va mirando cuál es la raza que más se ajusta al perrito que tenemos en ese momento ahí para poderlo agregar bueno entonces cuando eso está ahí entonces este formulario tiene entonces este cuadro de lista está trabajando con una tabla que se llama terraza tiene activado los tres controles que habitualmente tiene que son la raza el código de la raza y la imagen de la raza en este espacio nosotros tenemos un botoncito aquí como lo podemos apreciar se llama copiar entonces en copiar quiere decir que cuando yo toco cualquiera de los que están acá no es cierto y le doy un clic acá el debe de copiar bien eh una vez que nosotros tenemos este formulario que se llama fmcs raza mascota ahí lo tenemos entonces para el efecto de poder copiar cuál es la mejor manera de hacerlo de hacerlo elegir no es cierto cuando nosotros elegimos en ese momento vamos a dirigirnos a este botón y vamos a copiar y él va a almacenar una información entonces qué significa esto vamos a cerrar acá un momento si vamos a almacenar una información esa información tendrá que pasar por otro formulario pero de hecho el formulario que tenemos acá de la raza mascota tiene que cerrarse no se puede quedar abierto hay que cerrarlo pero entonces vamos a hacer una variable pública en la cual vamos a guardar el dato que copiamos para eso indispensable que aquí a través de public nosotros podamos construir una variable pública que se llame public bp-raza as-stream ese bp-raza es el que vamos a utilizar para poder grabar el nombre de la raza de ese perrito que estamos ingresando una vez que tenemos ese dato en public entonces vamos a nuestro formulario que se llama FMSS raza mascota hacemos un clic derecho vista diseño entonces en ese formulario no es cierto les decía que el origen de registro en este caso es terraza si aquí por ejemplo nosotros tocamos el formulario nos vamos a la hoja de propiedades nos vamos a la pestaña datos ahí vamos a encontrar el origen de registro es m-terraza si tiene que estar la entrada de datos en no porque vamos a hablar de una consulta está presente el control acá tenemos el control que se llama lista 11 que es el que nos deja exhibir toda la lista de los nombres de las razas de los perros tenemos aquí este elemento que es un campo que se llama imagen que es el que nos deja visualizar la imagen y tenemos este otro campo que nos deja visualizar el id de raza adicionalmente a eso tenemos que contar con un con un cuadro de edición que tiene que ver con el nombre de la raza pero óiganlo bien este cuadro de edición no va a estar visible por lo tal en el formato en la parte de la propiedad visible la respuesta debe estar figurando como no para que esto no se pueda ver bueno otro punto importante se construye un botón de comando y ese botón de comando que se construye se le adapta después un evento el procedimiento de evento acá en la ficha de eventos entonces el procedimiento de evento va a generarse o desde la propiedad al hacer un clip entonces qué es lo que va a suceder allá en ese espacio nosotros lo que vamos a hacer es utilizar una instrucción que se llama docm.rumcommandaccm desde el record entonces lo que vamos a hacer es elegir el registro en ese momento cuando yo le apunto allá al comando en ese momento está cargado ya un registro que yo he elegido entonces él viene y aloca una información importante que es el nombre de la raza en una variable pública que se llama bp-raza ahí lo guarda ahí entonces ahí lo que hicimos fue copiar una vez que nosotros copiamos eso entonces ya uno puede salir entonces este botón acá también va a cambiar un poquito porque como esto era una copia entonces acá tenemos que decirle que va a quedar así docmd.close hace for, entre comillas fmcs raza mascota o sea está enunciando que ese formulario una vez se le dé click en cerrar formulario se va a cerrar guau entonces esas son las cosas como más destacadas como las cosas más importantes de ese formulario fmcs raza mascota guau entonces ahí lo tenemos ahora bien que viene a continuación nuestro formulario que hemos estado trabajando todo este rato fmig m m mascota historia bueno entonces acá tomamos lo siguiente en diseño vamos a datos vamos al origen de la fila abrimos y ahí entonces que vamos a tener a la vista el nombre de una consulta que se llama cs persona cl1 en este vamos a traer solamente dos campos importantes que son el el id per cl y el nombre per solamente esas dos cosas el nombre per debe estar en este momento ordenado ascendentemente es una instrucción sql obviamente se guarda una vez que se guarda nos vamos a remitir aquí donde dice formato y cuántas columnas tienen que estar figurando dos columnas y con qué tamaños con 3 y con 10 porque porque ahí vamos a estar exhibiendo el código y el nombre de la persona en este caso el dueño y adicionalmente en el evento programamos este para que para que en este otro control que es una etiqueta cuyo nombre es nb dueño entonces en esta etiqueta se va a almacenar información para poder hacer eso tenemos que hacer uso de la propiedad después de actualizar en esa propiedad después de actualizar es ahí donde vamos a establecer el procedimiento de evento entonces en el procedimiento de evento de ese control lo que va a estar anotado es lo siguiente nb dueño que es el nombre de la etiqueta punto caption quiere decir que vamos a recibir un dato que se alojará en esta etiqueta en el caption igual me punto dueño punto column 1 entonces me dueño punto column 1 me dueño es el nombre del cuadro combinado column 1 quiere decir que es el nombre es el respectivo nombre del dueño y se va a exhibir en el siguiente elemento que dice este se exhibe en el nb dueño en la etiqueta y después de que ya está eso listo entonces él tiene que rebotar al enfoque del campo que se llama tipo entonces por eso queda así me punto tipo punto cfocus ahí termina esa parte seguimos con tipo ahí no tenemos que hacer absolutamente nada color tampoco cuando llegamos aquí a raza listo entonces raza en ese momento es un cuadro de edición un cuadro de edición en ese cuadro de edición en ese cuadro de edición en ese cuadro de edición vamos a tener dos botones importantes que vamos a estar trabajando listo entonces esos dos botones importantes que vamos a estar trabajando uno es el de la lupa para poder observar el formulario que se llama fmcs raza mascota y el otro que es el de pegar es para darle el valor que viene de bp raza asignárselo aquí a este campo que se llama m punto raza me punto raza de acuerdo me punto raza entonces si miramos nosotros este botoncito acá eso se cuadra que se crea unos botones de comando se le coloca la imagen y después se programa por medio del evento en la propiedad al hacer clientes en el procedimiento de evento vamos a tener lo siguiente una instrucción que diría 12m de punto openfor entre comillas fmcs raza mascota y por otro lado en el botón de pegar tendremos otro procedimiento de evento también debe hacer del decline que irá me punto raza igual a bp raza recordemos que bp raza está siendo operado en el formulario fmcs raza mascota porque ahí hasta le dijo copiar y acá se le dice pegar entonces cuando le decimos pegar entonces lo que él va a hacer es coger ese valor de bp raza y rebotarlo o alojarlo en me punto raza y queda obviamente guardado en la tabla que tiene que ver con m mascota historia luego se enfoca a me punto foto punto cfocus para que para poder capturar la fotografía del perrito que obviamente pues para eso lo podemos podemos sacar una fotografía en la computadora y después almacenarla si se guarda en una carpeta específica y luego simplemente se almacena para para que tome lectura ya de esa parte bueno entonces así de esta manera prácticamente ahí queda presente como como opera este elemento ahora vamos a probar como es el ejercicio entonces aquí vamos a cerrar digámosle aquí que no entonces vamos aquí a escribirle mascota entonces ahí se ve todo lo que tiene que ver hasta el momento con mascota entonces vamos a ir aquí al historial pues obviamente por las pruebas acá se ha guardado un registro entonces vamos aquí a borrar ese registro vamos a señalarlo le vamos a decir eliminar le vamos a decir que sí ahora salimos de aquí y le decimos cerrar entonces nos vamos a remitir donde dice FM IG mascota historia bueno entonces cargamos en ese momento entonces ahí vamos a escribir 2304 2019 enter él nos pregunta que si queremos aquí detenernos o vamos a continuar si le vamos a decir que nos queremos detener acá le decimos sí pero si queremos continuar le decimos no o sea para que prosiga no reanude el registro entonces escribimos el nombre de nuestra mascota Dharma enter fecha de nacimiento 2802 2016 tiene 3 años entonces al flecha abajo y aquí buscamos años al flechajo y aquí buscamos el sexo macho al flechajo y aquí buscamos el nombre del dueño sí y luego eso estipulamos qué tipo es si es gato o es perro entonces perro esto ahí a ver qué pasa acá entonces aquí abrimos y le decimos con pintas en ese momento cuando cuando nosotros llegamos acá no es cierto no tenemos presente cuál es la raza entonces vamos a explorar al explorar entonces acá por ejemplo tenemos o es este o es este o este o este entonces le decimos no es una lasca juki si se parece no es una lasca malamud entonces es una lasca malamud entonces copiamos el dato ya este que ha guardado en dp raza cerramos acá y acá simplemente que vamos a hacer pegar entonces ahí ya está estipulado y se activa inmediatamente aquí foto para poder abrir la imagen y grabar bueno qué le falta a este pequeño formulario que tiene que ver con el ingreso de la mascota bueno adecuarle los botones para cerrar también así mismo tenemos que estipular los otros elementos y esos otros elementos los vamos a incorporar en el menú de la mascota bueno pero por ahora aquí vamos a cerrar hasta ahí ya el registro ha quedado guardado aquí vamos a ir a m mascota y podemos apreciar esta el número la fecha el nombre de la mascota la fecha en que nació la edad el sexo del tipo el color la raza no nos tenemos en este momento aquí presente la imagen está el dueño y eso es todo lo que tenemos acá ok todo lo que hay acá bueno hay otra forma de uno manejarlo de la parte de las imágenes pero se vuelve un poquito más complejo entonces ese no lo vamos a en este momento a trabajar acá entonces por ahora lo vamos a dejar así en esa forma listo bueno entonces ya con esto queda explicado esa parte obviamente todavía no hemos terminado el proceso de este elemento pero poco a poco en el próximo video en el siguiente que es el número 30 ahí vamos a rematar todas las cosas ya finales de lo que tiene que ver con el con el ingreso de la historia de la mascota bueno mis amigos me despido de ustedes quedo muy altamente agradecida invitándolos al próximo video para que estén pendientes y ahí estaremos tratando ya la parte final de este formulario si y dándole continuidad a otras cosas más que tienen que ver con la parte de mascota muchas gracias y nos vemos en el próximo video hasta pronto vamos a ver vamos a ver